A ver, esto ya está grabando. ¿Qué tal señora? ¿Cómo estamos? Bien, aquí San Juan al aparato, corriendo una poquita, sudando la gota gorda y estrenando las nuevas armas secretas que vamos a llevar para las carreras que nos quedan en los últimos cinco meses del año y también en los seis primeros meses de 2023. Y para quien adivine cuáles serán estas carreras, sortearemos un par de estas Adidas, Adicero, Adiós Pro 3, que me acompañarán en estos retos. Primero de todo, vamos a ir dando pistas a ver qué adivináis. A ver, primero de todo, vamos a bajar por aquí. Uf, qué calorazo. Carreras para este final de 2022 e inicios de 2023 vienen muchas, así que he tenido que hasta hacerme chuleta. Lo primero, van a haber ni más ni menos que doce Ironmans. Segundo, se vienen tres Titans Deserts en distintos países, all around the world. Por cierto, recordaros, las imágenes son pistas, lo que digo yo también son pistas. Y el que en comentarios acierte más carreras de todas estas que os planteamos para final de 2022 y principios de 2023, vamos a sortear estas pedazos de Adidas, Adicero, Adiós Pro 3. A lo que íbamos, una de las marchas ciclísticas más míticas de España, pero también de todo el mundo. Se viene un maratón de las seis Majors en Occidente. Y según cómo esto ya será más complicado por tema de calendarios, pero según cómo se viene otro maratón, en este caso en Oriente. No podía faltar en esta lista un Ultraman. Es uno de los más duros del mundo, de los más exigentes del mundo. Y claro, ya hace un año, desde el último Ultraman, pues se viene otro. Y por último, yo creo que quizá va a ser lo más duro, aunque no lo parezca, una carrera por etapas. Una Ultra de más de 200, unos 240 kilómetros. Y las pistas son que ya la he hecho, que es durísima y que quizá podría ser esta. Vayan haciendo sus quinielas. ¿Cuántas carreras os salen y cuántas creéis que habéis acertado? Bueno, y además, como os decía, entre todos los que vayáis dejando el like al vídeo y un comentario acertando más o menos carreras, sortaremos estas pedazo de Adidas a Dios Pro 3, que además ya le haremos un buen unboxing y todo esto, pero que me acompañarán seguro en los dos maratones, seguro en los 12 Ironmans, seguro en el Ultraman, y en la que seguro que no me van a acompañar es, y aquí vamos dando pistas e imágenes de todas estas carreras que se vienen, en la Ultra, por etapas que será muy dura y que como no es por asfalto, no iremos con estas. Imágenes y a ver si la cerra... ¡Tais! ¡Muchas carreras, muchas pistas! Además, joder, un sorteo potente, así que todos en comentarios, pero vamos a ir paso a paso. Primero, mes de septiembre, vienen dos retos. Los dos son en bici de carretera. El primero son 24 horas y el siguiente es una de las marchas más míticas, más duras, más largas, y que en el mes de julio ya teníamos que ir, pero se suspendió por el calor. ¿Cuál podría ser? Para lo próximo, yo creo que aquí vais a acertar, porque es más o menos fácil, es, entre octubre y diciembre se vienen dos Titans Deserts más, que de hecho es la última carrera que hemos hecho hace dos meses en Marruecos, estas dos son en otros sitios, y es una carrera donde quedamos segundos clasificados. Ahora estamos preparando el documental, pero ¿en qué países son las próximas dos Titans de aquí a final de año? Gracias por ver el video. Por cierto, recordad que sortearemos estos pedazo de Adidas, Adicero, Adiós Pro 3, que es las que han llevado todos los atletas que han ido a competir de Adidas en los mundiales que han habido ahora. Maratones. La maratón occidental. Puede ser en Estados Unidos, que ya he hecho una, pero no es la que he hecho. Puede ser en Inglaterra, que no la he hecho. Es una major. Y en el caso de que fuera en Europa, podría ser la de Berlín, pero la de Berlín no es tan poco, porque nos coincide justamente con la quebrantahuesos. Y en cuanto a la oriental, es un país que está muy lejos, y si nos cuadra por horario, sin duda, iremos para allá. Tres, horario no, calendario. Tres, dos, uno, adivinen. Tres, diez, tres, tres. Bueno, 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 ya veis que de aquí a final de año se vienen auténticas locuras de carreras Y ya estamos aquí corriendo de nuevo con el arma Que vamos a utilizar tanto para los 12 Ironmans, ahora iremos al detalle Como para los 1 o 2 maratones, como para el Ultraman Es una zapatilla que han llevado los aletas de Adidas en los mundiales que han pasado este verano en Oregón Pero que nosotros ya conocíamos desde hace meses No os lo enseñamos, pero recordáis que hace unos meses estuvimos haciendo unos directos en el Road to Records En la sede de Adidas, donde estuvimos con nuestro buen amigo hoy argentino Colomo Urglia Donde estuvimos con toda la gente de I más D de Adidas Y donde vimos además el museo histórico de las zapatillas de Adidas Y ahí, a partir de ahí, ya pudimos empezar a probar estas zapatillas Así que poco a poco os las iremos enseñando, en carrera especialmente Les daremos también un buen unboxing Y recordad que entre todos los que acertéis cuáles son las carreras que estamos preparando para estos próximos meses Las estamos sorteando Venga, viaje en el tiempo y vemos unas cosas que nos contaron justamente la sede de Adidas en Alemania ¡Yeehá! Кстати, muchísimas gracias Es más de las camas de Adidas Fue caritas de Adidas y después de esto hasta la placa de carbono hubo un montón de cambios gradores al medio y en base fueron haciendo o ayudando mejor dicho a que los récords mundiales se vayan quebrando año a año Bueno, vamos a por los Ironmans yo creo que seguramente es lo que más os atrae a todos vosotros, hostia van a ver 12 Ironmans, bueno aquí hay un truco, el truco es que no todos los Ironmans van a ser juntos uno va a ser solo lo dejo para el final porque va a ser muy especial y yo creo que todos sabéis o todos sabréis rápidamente cuál es, pero luego los otros son el reto de los 11 Ironmans en 11 días después que en 2017 hicimos los 10 Ironmans en 10 días, entonces aquí muchos, ahora que hemos visto las zapatillas muchos vais a decir, hostia, por qué pillarte una zapatilla tan ligera, pero sobre todo una zapatilla para correr muy rápido para 11 Ironmans seguidos que llevarás todo ese tute y donde lo más importante no es ir rápido, entonces algunos diréis, hostia esta zapatilla, está claro que al ser la más rápida al ser muy ligera, al tener estas varillas de carbono, etcétera, pues te irán muy bien pero para los Ironmans, por qué bueno, a ver, primero de todo esta zapatilla es la evolución de las adidas adicero adios pro 1 de las adidas adicero adios pro 2 que como veréis, el jabalí ya las tiene bien gastaditas esto quiere decir que las ha utilizado mucho para correr con ellas, con lo cual, como son muy parecidas y evolucionadas, joder yo ya estoy adaptado a esto, punto uno y punto dos, toda esta parte de las varillas de carbono la reactividad, el impulso, incluso la propia amortiguación y recepción que te da cuando pisas, hace que fatigues menos la musculatura con lo cual, para los maratones cuyo noche, vamos a intentar bajar de 3 horas fantástico, porque nos ayudará a ir más rápidos, pero incluso los propios Ironmans tanto en el Ironman que vamos a correr que es un solo Ironman, como en los Ironmans, que son 11 Ironmans seguidos, nos va a ir de puta madre, porque hará que probablemente cansemos menos, fatiguemos menos y exijamos menos a la musculatura teniendo en cuenta que cada día, en esos 11 días, en noviembre esto va a ser en noviembre joder, después de nadar 3,8 kilómetros, después de hacer 180 kilómetros de bici, los 42,2 kilómetros corriendo nos reventemos menos las piernas y alguno va a decir Jabalinchi, en noviembre, pero si siempre nos habías dicho que esto iba a ser en septiembre sí señora, pero teníamos ya un contrato firmado de colaboración, tanto con Youpro, como con la quebranta huesos, la quebranta huesos se iba a hacer en julio, y cuando se suspendió como nosotros, sí o sí, habíamos dado nuestra palabra, y llevamos a gente ahí, íbamos con gente ahí, y hacemos directo ahí y tal, pues no nos queda otra, que como eso caía en las mismas fechas, en la mitad de los Ironmans pues ha habido que aplazar los Ironmans en octubre tenemos la titan de Sera Almería con lo cual lo pasamos a noviembre, así que señores y señores, 11 Ironmans en 11 días consecutivos ¿Qué es lo que más nos da? ¿Qué es lo que más nos da? ¿Qué es lo que más nos da? Lo que va a ser un solo Ironman Pista Cuando vaya a correrlo Hará 10 años que hice mi primera Ironman Fue ahí Y hay un vídeo en Youtube Que os dejo el link aquí abajo Que se titula El día más feliz de mi vida Donde yo corriese Ironman Y al año siguiente lo volví a correr Con mi hermanita San Juanita Y siempre lo corremos Con nuestra madre Desde ahí arriba Que nos está acompañando Ya sabéis cuál es, ¿no? Por cierto, todo esto va a ser en vivo Y en directo en Twitch Sé que muchos en Youtube Jabalí, hostia, estás menos por aquí Ojo, eh, cada día estamos subiendo un short Es verdad que son más cortos Pero es otra manera de contar historias Cada día estamos subiendo un TikTok Cada día nos tenéis en vivo y en directo en Twitch Hablando de muchas cosas Y también de deporte De superación, etcétera Entonces, eh, aparte de eso Van a haber vídeos aquí en Youtube No os preocupéis Pero, ya sabéis Nuestro corazón ahora Está, aunque es muy difícil Y complicado Y a veces se corta Y todas estas cosas Pero en poder retransmitir Las carreras por dentro Una vez estamos en carrera Entonces, hostia Vosotros os imagináis Lo guapo que va a ser Poder ver 10, 15 horas cada día De cómo es un Ironman por dentro Durante 11 días seguidos O cómo es el Ironman de Lanzarote Entero por dentro O cómo es La Titan Desert de Arabia Saudí Por dentro O cómo es una maratón En la otra punta de mundo Por dentro Claro, yo creo que todo esto Va a ser muy, muy, muy guapo Entonces, os dejo aquí abajo El canal de Twitchen Me gustaría que lo apoyarais Me gustaría que Como mínimo Le dieseis la oportunidad Y que, oye Si no os gusta Me digáis A nosotros nos gustaba El jabalí youtuber Y este jabalí streamer No nos mola Pero bueno Son cosas de la vida Son momentos de la vida Este año Sí que os prometo Cada semana Va a haber un videíto guapo Por aquí por YouTube O quizá dos Pero a veces no se llega a todo Así que, familia Se os quiere Se os aprecia Cuando estáis Se os siente mucho Y cuando no estáis Se siente que no estáis Así que, grandes Y recordad Aquí abajo En comentarios El que acierte más carreras De este final de 2022 Y principio de 2023 Se lleva estas Pedazo De Adidas Adicero Adiós Pro 3 Mi arma Ya no secreta Para muchas de estas carreras ¡Yiii! ¡Ja!